Música Música Yo contigo quiero andar Sin bastidores sin bastar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Si tú no puedas seguir Dame confianza En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Si se fue, no puedas seguir Dame confianza A ti ya quiero hacer Tu voluntad, tu voluntad Que seguiste a ti, Señor En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti En tus pasos quiero seguir Dame confianza En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Cerca de ti, cerca de ti Si se fue, no puedas seguir Dame confianza Música Música Música